Hola amigos, hoy viernes 15 de septiembre de 2023 se corrió la etapa 19 de la Vuelta a España 177.1 kilómetros entre La Bañesa e Iscar El ganador fue el italiano Alberto Dainese del DSM Con 3 horas 42 minutos 9 segundos Seguido al mismo tiempo por Filippo Gana, Lineos y Mar Vandenberg Del Education First, al mismo tiempo También llegó Juan Sebastián Molano, 21 con el mismo tiempo de los Sprinter Y pues en la general continúa Secus de líder del Jumbo Irma con un tiempo de 69 horas 14 minutos Segundo Jonas Wienegar a 17 segundos del mismo equipo Y tercero Primo Roglic del Jumbo Irma a 1.08 Los colombianos están Santiago Buitrago del Bahrein Los colombianos están Año Gonzalo Bitenaz Chile Los colombianos están a pesar decera actividades se reducir